Quiero aprovechar la ocasión que estamos al inicio de las fiestas de independencia de nuestra querida Guatemala, pues queremos desde ya invitarlos para que este 1 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, hagamos acto de presencia acá en el Parque Centroamérica, para que todos seamos parte de esta fiesta que estará iniciando el día 1, como lo mencionaba. De igual manera, quiero también como alcalde de nuestro municipio hacer un llamado, especialmente para las actividades que se estarán desarrollando, específicamente el tema de las antorchas. Hemos visto con suma preocupación y con mucha tristeza como esta actividad tan importante para nuestro país, para nuestro pueblo, se ha ido deteriorando de tal manera que ha llegado al extremo de armarse y llevarlo con vandalismo. especialmente me refiero a los niños, adultos, que se dedican exclusivamente a lanzar bolsas de agua, llegando al extremo, según información que se nos ha compartido, que han llegado al extremo de enviar y lanzar bolsas con hielo, lo cual ha causado daño y podríamos decir hasta resultados trágicos en este caso. Hago un llamado, especialmente a los padres de familia, para que controlemos este tipo de situaciones. Recuerdo hace muchos años, cuando yo era niño, salíamos a traer la antorcha y no había ningún problema de que alguien de manera abusiva saliera a la puerta de la casa a lanzarle agua, agua sucia y una serie de situaciones que en los últimos años se ha dado y se ha podido ver. Por lo que pedimos, ojalá que como patsuneros demostremos nuestra educación, demostremos nuestra cultura y principalmente el respeto hacia nuestro país, hacia Guatemala, porque las antorchas es símbolo de libertad, por lo tanto debemos de contribuir y colaborar con esto. ¿Por qué hacemos también el llamado? Además del daño físico que ocasionamos a quienes les caen los objetos que se lanzan, también estamos contaminando nuestro medio ambiente de una manera que si nosotros responsablemente nos pusiéramos a analizar lo que estamos causando, considero de que nos removería un poco la conciencia y decir, ¿por qué estamos desperdiciando tanta agua? Además de desperdiciar el vital líquido que hoy por hoy, pues sabemos de que cada año se está escaseando, no es porque no se tenga, sino simplemente la naturaleza también nos empieza a pasar la factura de los daños y tanto daño que se ha hecho por cada uno de los habitantes de este planeta, vemos la contaminación de bolsas. Los invitaría después del 14, si saliéramos el siguiente día, el 15 por la mañana y vemos lamentablemente son miles y miles de bolsas que están tiradas a las orillas de las calles y que al final si por la tarde lloviera, estoy seguro que estas bolsas van a ir a parar algún río, algún nacimiento, que al final nosotros mismos nos estamos haciendo daño, o estamos matando a nuestro ecosistema a través de esta práctica. Por lo que en nombre de la municipalidad, en nombre personal, les estoy haciendo el llamado, colaboremos, principalmente donde hemos visto con suma preocupación personas adultas, mayores de edad, colaborando a la par de sus hijos, lanzando, yo diría, proyectiles de agua o de agua sucia. En algún momento también tenemos información que han lanzado otro tipo de líquido dentro de las bolsas. Por tal razón, pues, hacemos el llamado, ojalá que Patsum sea un ejemplo de cultura, sea un ejemplo de educación, logrando que con este llamado, pues, evitemos hasta donde sea posible esta mala práctica, que lo único que nos dice es que estamos realmente muy mal en el tema de educación y sobre todo respeto hacia las personas que de alguna forma salen y expresan su alegría de libertad, trayendo la llama simbólica. Así que espero que atendamos el llamado, que no es para bien personal, sino es para el bien de nuestro municipio. Muchas gracias.